y un brillo pelado y un brillo pelado no puede existir vida sin orden bien, mal, oscura y luz debe haber equilibrio en el universo tal es el decreto del consejo abrazado la antigua cámara a la que el creador encargó preservar el propio tejido de la existencia pero el equilibrio se ha roto ahora la tierra arde en ruinas entregando a los jefes demonios y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos dicen que el jinete guerra desencadenó el apocalipsis que fue a la tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad pero y los otros jinetes hombre hola black king ah que aquí estoy pues probando juegos y tu que haces si, era de la play 2 ya lo he desinstalado los cuatro servirían al consejo a cambio de un poder más allá de lo imaginable ese fue el principio de los temidos jinetes y su primera misión sería eliminar a sus propios enemigos me voy a poner los cascos que no los casquitos y ya te escucho le llaman por muchos nombres fratricida ejecutor que es lo que me habías dicho antes es que yo también tengo el call of duty bro no el call war a ver si te vas a tener que desconectar bro muerte cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos bueno yo hoy habré quedado con mucha gente pero si a ver que se puede hacer y ya pues adiós no vale vale vedi vedi bro ¡Oh! 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 Este no es lugar para un caballo. ¡Oh! 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 No, mamá, no va a acampar ¿Va a llover todo el día? No, nada Sácala luego a la noche No, mamá No, mamá No, mamá ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Abre el portal. ¡No! Tus secretos mueren contigo, pobre viejo. Mis secretos sí. Pero no los tengo. No sepidamos. No sepidamos. No sepidamos contigo, pobre viejo. Porque no sepidamos. No sepidamos. No sepidamos. No. en un abismo sin fin. Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo, que los devuelve a la nada de la que fueron formados. Pero otros perduran toda la eternidad, al borde de la aniquilación. La creación puede equilibrarse con la destrucción. Y en el momento final de la batalla, muerte, fue desterrado a uno de estos mundos en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad. ¿Había sido muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado. Quieto, jinete. Está seguro. No me toques. Tu llegada es un mal augurio. Sí, me causa gran inquietud. Anciano, te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro. Y el árbol de la vida. ¿Vida? Este mundo se muere, amigo. Ahogado en el caos y la corrupción. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Luchas bien, pero la corrupción no caerá ante una hoja. Busca a la hermana de la fragua, pregúntale por el fuego de la montaña, ayúdala y ella te guiará hasta el árbol. Por mi parte, debo volver a mi trabajo. ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a los cuatro, pero sí, cuéntame. Debo restaurar la humanidad para redimir a guerra. Cielo e infierno punan sobre la tierra en ruinas. La tierra no te dan ningún detalle. ¿Y quién eres tú? Un hacedor. Estás mal. Pero eso. No puedo decirte más. Habla con Aria. Este es un lugar para un caballo. Es un lugar para un caballo. Sinceramente, la tierra no me sorprende. Esto sale. Doctora Okina. Choco en Aria. ¡Gracias! 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 Déjame enseñarte cómo sea. ¿Quieres más a la vieja vez? ¡Suscríbete! Vale, este juego no está tan mal.